Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este, que es casi casi el último acto de este año, que ha sido intensísimo porque hemos celebrado nuestro 25 aniversario y hemos tenido todo tipo de acontecimientos aquí en la casa. La verdad es que yo tengo que confesar, después de este año y de otros años ya, que cuando me toca estar aquí en este atril, pues tengo sensaciones diferentes según sea un acto que tengo que hacer, un acto que hago o un acto que estoy encantado de hacer. Y hoy tengo que decir que es un acto de esta tercera categoría. Estoy muy contento de poder tener aquí a Julio y a Alfredo. Julio Martínez Mesanza ganó recientemente, hace muy poquito tiempo, el Premio Nacional de Poesía por su último libro, Gloria, y con ese motivo le invitamos a que viniese a la casa y le pedí que le acompañara un poeta de su cuerda, no sé qué entendió por eso. Latinoamericano. Entonces, él sugirió el nombre de Alfredo y cuando le pregunté por qué, me dijo, bueno, tenemos cierta afinidad poética de la cual creo que hablarán hoy y quizás una de esas afinidades sea su amor a los clásicos, que se refleja por supuesto en la forma de sus versos, cuando usan en decasílabos o una métrica que a lo mejor no es tan común en la poesía contemporánea y que quizás vaya mucho más allá también en el contenido y en la forma de entender la poesía. La biografía de ambos la tienen ustedes en la invitación y no voy a repetirla. Solamente quería decir de Alfredo Félix Díaz que él ha publicado ya tres poemarios, Salve Regina, Si resistimos y nada que perder. Félix Díaz es un escritor en toda la extensión de la palabra porque hace todo lo que uno puede imaginar cuando alguien se dedica a la escritura. Él hace guiones de cine, obras de teatro, novelas y por supuesto poesía y además para más sin rí lo hace en dos idiomas porque escribe indistintamente como Graham Greene en inglés o en español según se despierta por las mañanas. De él querría leer un párrafo que le dedicó, si no lo he perdido, pues Alberto de Cuenca que dice así, Alfredo Félix Díaz es un poeta y cineasta mexicano, nacido en 1974, por cierto que hoy es su cumpleaños, así que felicidades y gracias por celebrarlo con nosotros con este recital poético, cumple 43 años. Dirige unos cortometrajes admirables, escribe una poesía encantadora, atenta a las técnicas y a las métricas tradicionales, relampagueante, graciosa, sutil, original y personalísima. Además dice, mejor que la escritura de Alfredo Félix Díaz es la persona de Alfredo Félix Díaz, ejemplo extraordinario de cortesía, sensibilidad, modelo humano en el que se alían la bondad y la inteligencia. Discurrir por sus versos ayuda a ser mejor, conforta, fortalece, divierte y vivifica. No tengo ninguna cita de Alberto de Cuenca para ti, Julio, con lo cual no tengo nada que decir de ti, sino que Julio es un poeta que publica Asaltos de 10 años, una cosa bastante peculiar, pero él tiene un libro por decenios. Él empezó con Europa, que es todo un clásico contemporáneo, siguió con Las trincheras, Entre el muro y el foso, Gloria, y en medio dejó la antología de Soy en mayo, y un libro que acabas de publicar, que no tengo el título todavía, que se llama algo de Esther, ¿no? La calle de la reina Esther, que es un libro de prosa. Como no tengo del cita de los Alberto de Cuenca, pues voy a leer una cosa que él mismo escribió, el propio Julio, y que creo que te diferencia un tanto de Alfredo, porque tú eres un poeta y Alfredo es un escritor, y Alfredo es poeta, entre otras muchas cosas, y tú eres poeta a secas, aunque eres muchas más cosas en la vida, pero en tu visión de la literatura eres, sobre todo, poeta. Dice Julio, «Bien mirado, casi todo se lo debo a la poesía. Si pienso en cualquier cosa de las que he hecho o me han sucedido, allí está ella, como causa inmediata o como causa remota, pero siempre presente. Aunque tengo el íntimo convencimiento de que yo no he estado a la altura de que no le he correspondido, pero eso es materia para otro capítulo, el que habla sobre la íntima facilidad que tienen los hombres para desperdiciar lo que graciosamente se les otorga. Un tema, por cierto, el de los dones desaprovechados, que creo que está muy presente en el libro que ha sido premiado en gloria. Pero, en fin, les voy a dejar ya con ellos. Creo que el diálogo trata sobre los clásicos, y como no sé qué son para vosotros los clásicos, quería recordar la definición que hacía de un clásico Elliot, un poeta que creo que los dos admiráis. Decía él que un clásico es aquel que usa el lenguaje de un modo que hace que sus sucesores no puedan usarlo de esa manera ya. O quizás os guste más calvino cuando decía que un clásico es aquel escritor que es imprescindible y ante el cual uno puede estar de acuerdo o no, pero siempre tiene que retratarse ante él. Así que os dejo para que hables de ellos. Muchísimas gracias a Casa América para darme la oportunidad de estar hoy con Alfredo y de estar con todos vosotros. El acto se ha titulado Diálogos sobre los clásicos y lectura poética. Más que un diálogo, seguramente a lo largo de esta lectura saldrá alguna de nuestras opiniones respecto a los clásicos, cómo los entendemos y los que han influido tanto en nuestra vida como en nuestra obra. Primero voy a decir yo algo acerca de los clásicos, luego leerá poemas Alfredo, luego leeré yo poemas, luego otra vez le pasaré el turno a leer poemas. Haremos en vez de leer uno seguido y luego el otro, nos partiremos en cuatro turnos, dos cada uno. La lectura. ¿Por qué yo, cuando me pidieron un título para la actividad, dije que se centrase alrededor de los clásicos? Lo consensué luego con Alfredo el título. Porque vi que era algo que nos unía, que nos unía mucho. Casi los primeros contactos que tuvimos ambos, literarios, fue a través de la admiración que sentíamos por los clásicos. En su caso, sobre todo, por Homero, que para él, bueno, y para tantos, está en la raíz de todo lo que después ha sido la poesía de Occidente. Como me decías hace un momento, todos son glosas a Homero, lo que ha venido después. El concepto que yo tengo de clásico es ese, por un lado, el de los clásicos grecolatinos, en los que puedes aprender, sobre todo, una actitud de mesura ante la vida. Es una lección no solo poética, sino también filosófica. Esta lección la puedes aprender en Homero, la puedes aprender en Hesiodo, la puedes aprender en Virgilio o en Horacio, que ha sido una lección continua para el Occidente europeo. Pero vamos a llevar más lejos el concepto de clásicos. Llegamos, por ejemplo, a la Edad Media. Mi dependencia de Dante, por ejemplo, es absoluta. No es que esté en mi poesía de una manera determinada, quizás no se puede rastrear mucho de Dante en mi poesía, pero sí que la lectura de la comedia, la lectura, en mi caso incluso la traducción, de la vida nueva, sí que me dio una disciplina muy especial, aparte de proporcionarme algunos de los momentos mejores que he tenido como lector. Pero luego, aparte de estos clásicos de los grecolatinos, los que también nos encontramos a lo largo de la Edad Media, que es una época por definición no clásica, pero llena de clásicos, como Dante o como Petrarca, está presente tanto en Alfredo como en mi obra la lección de la tradición española. ¿De quién he aprendido más? Porque ya decía yo que antes que aprendes de los clásicos grecolatinos aprendes quizás eso, una actitud ante la vida y ante las cosas, pero aprender poesía lo aprendes de tu tradición, de tu tradición poética. Y entonces los maestros, los clásicos, para un poeta español, para un poeta que escribe en español, pues han de ser Carcilaso, Aldana en mi caso, Fray Luis de León, Lope de Vega, Quevedo, Góngora, y quien quisierais añadir, pero siempre sería uno cercano a esos nombres, cercano a esa época. Verdaderamente, yo me he ido hacia atrás y de quienes he aprendido a escribir es de ellos. Con los clásicos grecolatinos no aprendes a escribir, aprendes otras cosas. No aprendes a escribir en tu lengua. El verdadero sabor de tu lengua lo aprendes en los clásicos. Yo siempre he dicho, por ejemplo, además, que en ellos se mantiene la lengua vivísima. La lengua de Garcilaso está mucho más próxima al español de hoy en día. Es más inteligible por cualquier español de ahora mismo que la de la prosa de la época, que la prosa de Fray Luis de Granada, por ejemplo, que es un artefacto admirable, lleno de un pensamiento profundísimo, pero alejado por completo del lenguaje de todos los días. Pero no quiero quitar mucho tiempo. Alfredo, si quieres, yo creo que es mejor que digas tú, que digas también eso, y luego pasamos a leer. Vamos a darles mate a los clásicos, entonces. Que tendrás que decir cosas muy interesantes. Y llévalo también a lo que no lo he llevado, que tú tendrás que decirlo a los clásicos del siglo XX. Yo lo que veo de los clásicos es como necromancia, es como visitar a nuestros muertos. Creo que es muy importante, como poeta o en cualquier actitud de vida, para terminar el viaje, para terminar el viaje de Odiseo, de Hazón, de Inanna entre los sumerios, hay que bajar al infierno y visitar a los muertos. El viaje de Dante, ¿no? Y antes, claro, lo hacían de verdad. Mataban un animal, llamaban a los muertos y trataban de hablar con ellos. Pero desde la imprenta, tenemos la ventaja que podemos escoger a nuestros muertos, escoger a los más listos, a los más próximos a nosotros, y hablar con ellos. Si nos interesan los grecolatinos, si escribimos en francés, en inglés, en español, en italiano, ahí están esos clásicos, los tenemos impresos y entramos a conversar con ellos. A veces nos cuesta más trabajo, Garcilaso es muy accesible, pero ciertamente es menos accesible para muchos que los poetas de ahora. Pero sí creo que si no conversamos con ellos, si no hacemos ese diálogo con los muertos, no podemos ir más allá, nos quedamos atrapados, no podemos realmente regresar a casa sin ese diálogo con los muertos. Entonces, es esencial escoger a nuestros clásicos. En el caso de Garcilaso, como de Julio, es algo, una cosa que he observado, es esta influencia italiana en la lengua española, que me gustaría conversar, no es exactamente el tema tal cual de los clásicos, pero es algo que quiero mencionar, la influencia del italiano en la poesía en español. Porque yo he visto, por ejemplo, en Latinoamérica con el modernismo mucha influencia francesa. Y a mí particularmente, cuando entra la influencia francesa, siento que la música del español se vuelve demasiado musical, demasiado vana, juguetona. Y con Garcilaso, con Boscán, con Aldana, tenemos esa cercanía al italiano que creó el milagro del endecasílabo en español, que es la poesía de Julio, y que curiosamente él también es un italianista. Yo no soy tan devoto de Dante, yo estoy más con Homero que con Dante, pero sé que la música de la poesía de Julio me enloquece, me admira, y creo que tiene que ver también con esa cercanía con lo italiano. Hay una magia ahí que creo que no se da con el francés, con quien compartimos a veces más vocabulario, menos falsos amigos que con el italiano, pero la música le dio mucho a la lengua. Entonces, esos fueron los clásicos que descubrieron Garcilaso y regresaron a Petrarca, y veo que esa influencia sigue funcionando en el siglo XX y en el siglo XXI, porque Europa está ahí anclada en el milagro de Dante y del endecasílabo. Creo que podemos leer poemas, ¿no? Hemos salvado la primera parte porque ponía diálogos sobre los clásicos y había que... Luego se pueden salir luego temas. Bueno... No le echamos el cerro. Yo planeaba empezar con algo más... menos confesional, pero voy a hacerle al revés, voy a empezar con los confesionales, para quitarlos de en medio. Entonces empiezo con el primer poema de mi libro de Renacimiento, Nada que perder, se llama La muerte de mi padre. Dice... Mi padre me enseñó que las mujeres, el alcohol y las babas del pecado pueden cohabitar con el amor de un hombre por su hijo. Y ese amor que brotaba del caos como un loto es más bello y más triste que unas ruinas y una rosa y un barco en alta mar. Quiere lo Dios como me quiso a mí. Y ahora quiero leer uno que se llama 1985. Quiero leerlo especialmente ahora porque como diceo que era un gran ladrón, este tiene por ahí un verso que le robé a María que está aquí y entonces claro, ella conoce Roma mucho mejor que yo. Yo estaba cuando escribí este poema era en el 85 tenía yo... No lo escribí en el 85 pero hace referencia cuando estuve en el 85 en Roma. Tenía yo 10 años. Entonces, claro, le robé un verso a María de un estupendo poema de Roma que ella tiene. Ahí va a aparecer, ella lo lo escuchará. 1985. En el 85 estaba en Roma y mi madre tenía 30 años. Era una chica hermosa. Le lanzaba migas a las palomas de San Juan de Letrán y corrimos al Gucci de Condotti, la matriz, junto a la plaza de los 100 peldañas. Estaban por cerrar pero tuvimos suerte y compramos unas cosas. Cinturones de piel de avestruz y zapatos. También dos maletines para balas con el forro de fieltro verde. Uno para mí y otro para mi mejor amigo. Era su padre quien pagaba todo en cash siempre, nunca crédito, para no dejar rastros en la ciudad eterna. La Interpol me buscaba y yo por Roma. Recuerdo haber llamado meses antes a casa de mi padre. Contestó su secretaria. Yo le dije, estoy bien, dile a mi papá que estoy bien. Estoy en Los Ángeles en tal internado y en tal dirección. Luego colgué el teléfono y le devolví a mi madre el papel en el que había escrito el nombre falso de mi escuela. Estábamos en Suiza, no en Los Ángeles. La escuela era en Villar y no en Los Ángeles. Y al padre de mi amigo le brillaba en los ojos. Se los vi por un espejo y nadie supo. ni mi madre, ni el tipo, ni mi amigo. Yo tampoco. Después de Gucci nos sentamos a cenar bajo el claro cielo estrellado. Risotto con almejas, oso buco, gelato de vainilla con frutos rojos y licor de chocolate. Luego caminamos por las callejas deslavadas, por el barroco deslavado. Y mi madre me dijo, ven conmigo. Nos apartamos de un farol parpadeante y de la nada, besó mis ojos, se tocó el vientre y me lanzó una sonrisa estúpida. Vas a tener un hermanito. Sentí que me raspaban como a un cubo de helado de limón. Pronto sería yo un ciudadano de tercera, vagando por el viejo continente, sin padre, sin hermana, sin dinero, pero no quiero ser melodramático. El punto es otro. El punto es que a pesar de todo, el maletín de Gucci que empuñaba en mi mano izquierda me daba algún sentido. Me hacía superior a un vagabundo, enriquecía mi dolor. Así es que con el rostro en alto le di la espalda a la fontana de Trevi y arrojé mis tres monedas, las palomas de Roma allí conmigo. Y deseé volver a Roma con mi hermana y mi padre, pronto, pronto. Regresamos en el 92 pero yo no era el mismo y las palomas eran otras. Y más tarde en el Westin Excelsior compartí a la suite con mi mejor amigo. Mis autos a control remoto, obedientes, veloces, alemanes. Los compramos en Munich por enero. Penetraba en el caos y embellecía nuestra madrugada. Yo los amaba porque todo lo volvían mejor, especialmente mi vida y mis insomnios. Por cierto, mi hermanito nunca pisó la tierra pues el tipo canoso, el padre de mi amigo, le brillaban los ojos en la noche. Le asestó un golpe seco a mi madre dos meses después en Barcelona. Formidables aquellas juergas. Me buscaba Interpol y yo por Barcelona. Tenía diez años, los verderols de Cataluña allí conmigo. Diez años y entendía que el oscuro dinero puede ser un camino a la belleza y la belleza huellas de los dioses más accesibles que las llamas de la verdad y el bien. Lo comprendía con los dedos y con los ojos y con mi tripa hecha corazón. Espero conservar siempre ese instinto, incluso desde el fondo de la angustia o desde el desaliento más atroz, mantenerme abierto a las cosas bien hechas. los sentidos son una concesión del cielo y la indolencia es la mayor negrura. me pasa es un poema estupendo ¿no? Solo que yo creo que ya lo ha puesto así tan elevado todo que ya no sé qué vamos a hacer. Es el poema que prefiero tiene Alfredo poemas memorables pero es que este es un grandísimo grandísimo poema. Gracias, con el verso de María. Bueno, yo voy a leer en el primer turno dos poemas de mi primer libro de Europa y otros dos de mi segundo de las trincheras y luego ya en el otro leeré de entre el muro y el foso y de gloria del último libro. Bueno, Europa es un libro de los poemas más antiguos que se remontan más o menos al año 79 cuando yo tenía 23, 24 años y que concluyo con una edición en que reúne que reúne varias sueltas que habían aparecido antes allá por 1990. Más o menos recoge mi producción entre los 24 y los 34 más o menos en esa edad. Y hay voy a leer este primero este Egisto Egisto es cuando todos los héroes de Grecia están frente a las murallas de Troya luchando Egisto sin embargo está haciendo maniobras para ligarse a la mujer de Agamenón a Clitemnestra y de ahí se desata una de las sagas trágicas más conocidas de de Grecia Egisto aquel que no merece luz ni casa que antes de haber nacido ya ha pecado aquel que miente y sobrevive en vela que ama a la esposa del mejor guerrero el triste aquel que no es feliz ni hermoso aquel que usurpa Egisto aquel la sombra y también de Europa es este es este poema titulado este poema muy cortito muy cortito titulado España muere una patria como muere un alma desperdicia la gracia se hace sierva las trincheras es un libro algo más complejo que que Europa es un libro también podríamos decir más teológico Europa es más matinal las las trincheras es un libro con muchas zonas de sombra a mi entender y el poema que da nombre al libro es este las trincheras las palabras de Marta son las mismas que oigo a mi alrededor y te reprochan vacías ya de fe y oscurecidas no haber venido a tiempo cuando el mundo aún no tenía enormes cicatrices cruzándolo de norte a sur e inmensos cráteres anegados por la lluvia las cicatrices en las que se agolpan los desesperanzados esas almas que viven bajo tierra los tres días que tú estás muerto los inacabables milenios que esos días representan las almas que no ven llegar al ángel que duerme a los soldados y remueve la piedra del sepulcro las culpables que noche a noche miran cómo crece la fuerza y la arrogancia de la guardia y también de las trincheras para finalizar este turno es este poema que me parece que hay una persona que le gusta mucho que está allí entre el público que me han dicho que lo conoce el poema se titula Rusia me puse a divagar y pensé en Rusia también pensé que el alma es como Rusia y que son sus fronteras las de Rusia amenazadas por las mismas hordas después pensé en un carro de combate que avanza por la estepa día y noche dejando sus rodadas infinitas en los fangales del primer deshielo por su torreta asoma la figura de un hidalgo espectral y delirante que a grandes voces desafía al mundo y pide a Dios la salvación del diablo bueno voy a leerles un poema de mi otro libro si resistimos es un poema bastante mexicano estamos aquí en casa de América entonces vale la pena traer un poco este verso también tiene otra fecha 1928 así se llama ellos no estaban borrachos le desollaron las plantas de los pies por pura fiesta y para ofender a Dios y porque nos tienen miedo porque saben que aquí estamos entre los magueyes desmochos buscando nuestro martirio porque retiemblan por dentro al ver tanto borbotón de sangre buena absorberse por los montes y los llanos porque les aterra oír por un lado y por el otro el grito de Cristo Rey les aterran nuestros ojos dicen que no creen no es cierto en la intimidad tiritan saben que Cristo no duerme y ellos no estaban borrachos José Luis Sánchez del Río no pasaba de 14 aunque le dieron el cielo no debieron tardar tanto lo hubieran matado rápido que Dios los perdone tarde y que viva Cristo Rey y ahora vamos a hacer algo más un poquito vamos a bajar vamos a bajar de ahí si no voy a leer un soneto verán que yo no sé hacer sonetos como Garcilaso con los con los dos con los dos primeros cuartetos que mantenga la misma rima sino que lo hago más al estilo anglosajón o como Borges que cambia cambia el segundo la rima en el segundo cuarteto pero ahí va se llama El último hombre lobo desciende del avión a medianoche lleva al menos tres días sin dormir bajo el claro de luna renta un coche ha resuelto encontrarla o mal morir se interna en la sinuosa carretera y pisa a fondo el acelerador pues en el mundo solo quien supera la barrera del tiempo encuentra amor amor apenas cruza por su mente esa palabra y frena abruptamente baja el cristal y lanza un alarido que ensombrece la noche ya no pido que me ames vida mía solo quiero que mueras en mis brazos mientras muero voy a leer dos más este a lo mejor le suene un poco tiene bastante influencia de Julio desde el tema se llama por las noches reúno a mis soldados para esconder que estoy tan influenciado por Julio empieza con una con una cita de José Alfredo Jiménez que dice el amor bonito lo tenías conmigo por las noches reúno a mis soldados y les asigno cascos y armaduras y todos quieren arriesgar la vida por el sueño más viejo de Occidente devastar Troya y rescatar Helena pero como vencer si no hay fronteras y toda la campaña es un delirio no se trata de París ni de Troya ni de cóncavas naves ni de huecos caballos estratégicos o lumbre lanzada contra los cansados muros a mi mujer un monstruo la sedujo un milagrero del amor terrible con manjares caníbales y vino dulce con masoquismo apasionado es un fantasma es un fantasma vivo y de mil rostros me robó para siempre el corazón de mi mujer sus ojos su cabeza aun con amigos fieles nada puedo Daniel sembrando muerte con la espada Leonardo soltando catapultas a Galope y Omar como Valquiria ni con Raimundo Díaz a mi lado en la vanguardia puedo derrotar al novio fulgurante de mi esposa contra un monstruo de amor no puede el hombre y termino con el que más me gusta a mi que se llama le da el nombre al libro el libro se llama Nada que perder y ya verán que aparece aquí el poema se llama El parque pero verán que le da nombre al libro hacia el final es un poema narrativo de reojo las nalgas de una chica enseguida unos niños en patines y a la orilla del lago un perro trota la rubia de los hot pants se detiene estudia su cronómetro respira un ágil gordo gira la cabeza yo leo las esquelas del periódico hasta que cae el sol es luna nueva miro sobre mi hombro desenfundo una gracil vereta 22 de la época alemana y la descargo contra el cerrojo de la reja ¡pum! ya nada se interpone en mi camino me apropio de un kayak y un remo doble surco el lago y los ojos entre cierro pienso en la muerte y en la vida y remo piso por fin la isla artificial los patos me acometen con audacia son 15 tengo solo tres cartuchos bajo el arma y razono con los patos somos el sueño de una sombra amigos se alejan con un nudo en la garganta similarmente conmovido marcho hacia la gruta del gran cisne pero me ataje en el umbral y con un golpe de sus alas levanto un remolino que me nubla los ojos y me simbra adentro el néctar me susurro adentro la vida inextinguible tomo aire hundo la mano izquierda en un bolsillo secreto de mi gabardina saco siete fotos que rayan en lo porno mi hermana en la piscina la Teresa mi prima guapa en el balcón fumando un cigarrillo indiferente al viento que la descubre mi cuñada en zoom amamantando mi vecina nueva por si al cisne le gustan más bien gordas aplicándose ser en el bikini line etc el plan era sencillo ya tenía yo listo el cloroformo le traería al cisne la mujer de su elección a cambio de la vida una gota siquiera pero el ánzar en arbola su poderoso cuello blanco por un instante y enseguida bate el fuerte pico y me levanta del cinturón y me proyecta contra mi kayak a un yacente yacente hacia la gruta lanzo mis ojos ávidos de néctar el ixir de los dioses ambrosía cada sinónimo un amargo ultraje en vez de néctar capto el pelo rojo y la mirada exhausta de fabiola la inmarcesible mi primera novia tendida al fondo de la gruta casi muerta como en un cuadro de rosetti el cisne tiene un gusto esplendoroso me sulfuro un instante y luego nada entre la vida y el amor la vida pero el polvo me vela todo néctar y ser yo mismo polvo me espolea desenfundo consigo levantarme me tambaleo rumbo al cisne clavo mi mano temblorosa en su plumaje y proclive a cenar foie gras mascullo fracasó Gilgamesh y fracasó Tántalo pero tengo tres cartuchos expansivos calibre 22 en mi vereta y nada que perder Como ha acabado pues le podemos aplaudir Gracias Bueno después de la de la maravillosa variedad de la poesía de Alfredo tocando tantas tantas cuerdas la mía como alguien ha dicho por ahí es monocorde yo contento de serlo monocorde pero toco una nada más Bueno este este es uno de los primeros poemas de los que habrían entre el foso entre el muro y el foso mi mi tercer libro se titula Lirio en el agua Lirio en el agua inaccesible lirio y agua que escapa luz inaccesible me llevaré a la oscuridad tus ojos la hermosura terrible de este mundo la culpable hermosura de esta tarde la luz inaccesible de tus ojos porque la tarde es última y oscura una hermosura sin después un pozo en el que va a ahogarse un niño un pozo con un lirio en su fondo inaccesible todo se apaga alrededor y queda solo un pozo en el centro de la tarde y un lirio inaccesible y en mis ojos la luz que mataré cuando me vaya y este otro también de entre el muro y el foso mi alma quiere tener las claras rectas mi alma quiere tener las claras rectas de los desconcertantes arsenales y en su interior la música compleja y los sonidos limpios del 18 la ansiosa melodía inacabable que vuelve y cambia siempre y cambia y vuelve mis ojos vieron para mi alma el neva la plaza del comercio y conde duque y para mi alma oyeron mis oídos total eclipse y una cosa rara para mi alma la inhóspita y abstracta y ahora para finalizar dos poemas de este último libro titulado Gloria tiene la letra muy pequeña y no me he traído las gafas bueno pero a ver la memoria vendrá no veo nada es que tiene una letra pequeñísima bueno este poema breve la merecían la lluvia que ha lavado las naranjas las últimas naranjas perezosas la limpia la que viene ya sin barro y esas naranjas que la merecían solo por esperar hasta el invierno como merecen todos los que esperan en este poema con el que voy a terminar vuelvo un poco a alguno de los temas de los temas de Europa incluso de los temas de las trincheras que había abandonado en mis otros dos libros se titula Jan Sobieski ahora un poco la intervención del rey de los polacos para liberar a Viena del cerco de los turcos sobre todo lo que hay en el centro es lo que a mí me interesaba más del poema son unas una especie de letanías Jan Sobieski aunque a la muchedumbre no le importa que Europa valga poco y crea en nada o se hiele eclipsada por la luna yo quiero recordar a quien importa por ejemplo a ese rey de los polacos por su mérito rey no por su sangre que dijo el dulce nombre de María una mañana nueva en Jasnagora niña de las montañas deslumbrantes niña de las montañas transparentes niña de los azules imposibles niña de los azules que más valen niña de los comienzos diminutos niña de la humildad recompensada lluvia fuerte que arrastra la miseria lluvia limpia que lava nuestras almas los soldados de Cristo que sabemos sólo de la extensión de las estepas de la feliz de la feliz e interminable nada de la ansiedad sin fin de las estepas sólo de las estrechuras de los bosques de los desfiladeros infinitos de las ciudades que arden en la noche como estrellas en medio de la nada los soldados de Cristo que valemos sin tu mano de niña que nos lleva hasta la luz final del laberinto sin tu mano de niña que valemos un doce de septiembre frente a Viena contra la densa reja de las picas y contra los mosquetes infernales los soldados de Cristo se lanzaron la hora que pertenece a nuestro ahora contra la muchedumbre de las picas y contra las tormentas infernales la carga de los úsares alados me gustaría oír el poema otro poema el de pero otro cualquiera uno no lo tengo lo tengo también mueren caballos en combate si me leyó la mente si no lo lee él lo saco yo en inglés que lo traduje al inglés y lo tendré que leer lo buscaré aquí mi segunda petición era que Freddy dijera uno en inglés que me encanta como habla inglés pero en inglés solo que leas el mismo si el mismo el tuyo yo lo tengo que buscar aquí lo tienes ahí lo tengo en el lo puedo encontrar pero tú lees lo primero en español también mueren caballos en combate también mueren caballos en combate también mueren caballos en combate y lo hacen lentamente pues reciben flechazos imprecisos se desangran con un noble y callado sufrimiento de sus ojos inmóviles se adueña una distante y superior mirada y sus oídos sufren la agonía furiosa y desmedida y desmedida de los hombres en todo el inglés gracias yo creo que es un público muy amable el que tenemos hoy yo estoy muy cómodo y muy bien horses die also horses die also on the battlefield and die slowly because they are seized by arrows that lack precision and they bleed to death with suffering that's both noble and quiet a distant and superior gaze settles on their unmoving eyes and their ears suffer the mad excessive agony of men ¿Alguna otra petición? ¿Alguna pregunta? ¿Qué estudios os llevaron a ser poetas o a la poesía? Más que los estudios no, ¿quieres ser poeta? yo no sé por qué cuando tienes 13, 14, 15 yo creo que lo que quieres es o en mi caso imitar aquellas lecturas de poesía que te emocionan y empiezas tú a hacer lo mismo a intentar hacer lo mismo que te emocione y llega un momento que incluso aunque lo hagas mal te emocionas al hacerla ese es el sí, porque sientes una excitación especial cuando estás haciendo poesía que es bueno que te acompañe toda la vida esa excitación ese estado de entusiasmo al hacer un poema pero luego los estudios realmente pues yo creo que pueden ser cualquiera una cosa son las lecturas las lecturas sí que indudablemente hay que hacer esas lecturas de las que hemos hablado antes y muchísimas más pero los estudios son indiferentes en mi caso fueron de filología italiana pero es indiferente yo creo hacer unos estudios u otros yo creo que se puede hacer medicina se puede hacer arquitectura y escribir muy buena poesía yo estudié literatura latinoamericana pero igual y estaba por entrar a la escuela de cine y demás entonces tampoco creo que los estudios tengan mucho que ver con la poesía y si es eso justamente cuando estás escribiendo poesía experimentas como emociones que parecen muy similares a las reales pero no son las reales están depuradas de una manera especial que crea un distanciamiento que al mismo tiempo se siente una experiencia de vida como más rica no sé cómo no sé cómo explicarlo muy bien pero hay algo hay algo de misticismo en ese aspecto un vivir la vida más intensamente sin vivirla que buscamos con la poesía y eso pues con lo que estudies se puede hacer claro pero si hay que leer si no nos vamos a quedar como decía al principio a medio camino nunca llegas a casa si no conversas con los muertos y en eso si lo haces a través de una carrera bien y si no con una biblioteca es una especie de reflejo del subconsciente es decir no es un acto consciente no es no es una técnica sino que es algo mucho más profundo algo que aflora desde un interior misterioso yo creo que es así la poesía la poesía tiene al menos en mi caso poco de premeditado yo no puedo yo no me digo voy a escribir un poema a ver qué sale tiene que ser que el poema te venga a buscar y te puede venir a buscar desde donde menos lo esperas y seguramente desde desde zonas desde zonas subterráneas de de tu persona seguramente viene de allí viene en forma de en forma de no sé un fulgor que no sabes que no sabes muy bien detectar a veces de sonidos de una música que se te impone y te lleva y te lleva a escribir ese poema o que se mezcla en ese momento con una idea que te estaba rondando pero puede que haya personas que hacen una poesía premeditada que que digan hombre un papel en blanco me voy a poner a hacer un poema yo soy incapaz de incapaz de incapaz de hacerlo pero creo que ocurre yo no por eso te digo que 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 es muy difícil es muy difícil el sentimiento que tiene uno respecto a su a sus procesos creativos extrapolarlo a los demás pero creo que sí creo que que hay algo de hay algo de de irracional en el mejor de los de los sentidos de la palabra yo creo que lo que ayuda a ir más profundo a este a este impulso subconsciente es justamente la forma porque a todos nos puede llegar en un momento la idea una inspiración en un verso un ritmo específico alguna palabra alguna imagen y si simplemente la escribimos ya nos quedamos ahí pero si nos agarramos a una forma julia los en decasílabos si alguien se agarra la rima y lo que empiezas escribiendo de pronto no encaja de pronto no encaja en la métrica siento que te obligas a hurgar más profundo y encontrar cosas que no sacarías de otra manera si lo haces lo primero que te venga a la mente en verso libre dices quiero decir esto quiero decir esto me gusta el parque y me gustan los perros que van en el parque etcétera ya lo dices y ya estuvo pero cuando no encaja en el no encaja en el en el verso no encaja en la estructura con la que empiezas algo 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 sacas creo que por eso soy tan tan devoto de de la poesía medida también lo que pasa es que la inteligencia es insuficiente para captar la realidad y las palabras son también insuficientes para expresar lo que pensamos y la poesía es una especie de cortocircuito o sea lo que lo que tiene es que yo creo yo creo que 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 que se mueve se mueve dentro dentro unos terrenos más diferentes para para cada persona hay una hay una zona más o menos común compartida tanto por los poetas como por los lectores de poesía, pero luego es algo que dice cosas muy distintas a cada uno de nosotros, incluso el mismo poema puede decir cosas muy distintas es más difícil que un texto en prosa normal nos diga cosas distintas, pero aquí entran en juego algunos se van a quedar exclusivamente en las palabras que ha dicho el autor otros van a entrar en ese juego de la música que le van llevando a las asociaciones inconscientes que tienen las palabras para nosotros yo siempre digo que incluso las palabras más sencillas como casa, ninguna persona la interpreta de la misma manera, pues en la poesía se da una tormenta de muchas palabras que son interpretadas de manera diferente por cada uno de los que lo escuchan no tienen un sentido final los poemas la intención del poeta sí el poeta le quiere dar un sentido a lo que hace pero para los lectores me refiero son muy ricas estoy de acuerdo ahora sí porque había entrado yo como se llama el bucle no sabía cómo iba no sabía cómo iba a salir si estás de acuerdo está mal alguna pregunta bueno lo que decías tú Alfredo de la forma de la métrica bueno me gustaría que te ayudase a posicionarte ante poetas que usan el verso libre o que no usan medidas o ritmos o la rima me acordaba de López de Vega cuando decía que el dinero es a la vida lo que la rima al poeta porque tienes que adaptarte a él para seguir escribiendo y quería haceros además de esa pregunta una segunda pregunta y es preguntaros cómo os afecta la poesía en vuestra vida es decir ya sé lo que es la poesía pero en qué medida la poesía os hace diferente eso cuando hacéis un poema creéis que maduráis o sois más personas me gustaría tener un poco vuestra reflexión sobre la catarsis que supone escribir poesía no leerla si es un ejercicio de mejora personal o de acercamiento a algo más allá de vosotros mismos yo creo que es como un embarazo y quieres deshacerte de él creo que en esto Julio estará de acuerdo conmigo que no es tan placentero justo estábamos hablando antes de empezar esta plática del sufrimiento de escribir que nos gusta más leer o sea quieres ver al niño ahí quieres ver que ya nació porque te llega una inspiración una idea y empiezas empieza a torturarte y no te deja hasta que te libera entonces te quita mucho tiempo pero claro verso por verso que vas solucionando que vas encontrando que vas viendo que encaja en mi caso yo creo que sí tiene una me da una una manera interesante de conectar con mi subconciencia o un diálogo con una parte de mí con la que no estoy en diálogo normalmente y claro cuando ya queda ya queda completo es como si hubieras dado a luz en el sentido de que ya lo puedes dejar te deja en paz también a ti claro un niño no te deja en paz tanto como un poema pero esa es la ventaja de dar a luz poemas pero claro no tienes que el primer año y demás pero sí creo que te deja y a veces es así ahora estoy trabajando un poema largo y entonces mientras no lo termine es un tormento es un tormento cada que tengo que hacer un discurso tengo que hacer un guión tengo que mandar correcciones de un guión y sé que ahí está el poema incompleto y si tengo la pantalla abierta en el ordenador y lo reviso y ahí sigue todavía y digo y me puedo perder ahí medio día tratando de encontrar y de pronto ya me di cuenta que tengo que trabajar y tengo que enviar las correcciones entonces es como una obsesión pero una obsesión voluntaria de cierta manera yo creo que no sé bueno yo ya yo he dejado escrito en algún lado que no me gusta que no me gusta escribir o sea que para el poema lo que tiene el poema lo que tiene es que no es exactamente escribir el poema te va acompañando se va haciendo prácticamente el solo no es lo mismo que ponerte a hacer un texto de prosa que es un trabajo odioso para mí al menos es una cosa que porque no además no tiene esa forma de avanzar que tiene el poema es un ir y volver la prosa es algo que no es natural de alguna manera y lo que tiene la poesía en algunos momentos es verdad todo lo que dice Alfredo pero es cierto también que en algunos momentos sí que sientes una excitación física de adrenalina yo creo que es muy fuerte y muy especial lo estás haciendo y en mi caso en mi caso en ese momento tengo que ponerme a pasear mientras que el poema los versos me los voy repitiendo en la cabeza me los voy repitiendo a mí mismo y uno me lleva a otro y la descarga continúa y es un momento muy emocionante que es te cansa mucho es cansado pero es gozoso pero es gozoso luego hay una parte más tediosa si el poema no lo has conseguido terminar en un plazo razonable esas descargas de adrenalina no las puedes mantener mucho tiempo y entonces entras en una fase más tediosa que se parece a la de la prosa por desgracia a terminar aquello que prácticamente estás en terminar pero necesitas necesitas ordenarlo necesitas necesitas te falta un verso entre el quinto y el séptimo que pongo aquí y ahí esa parte del trabajo no es tan grata pero hay un momento de emoción en casi todos los poemas que es maravilloso dura poco tampoco además el cuerpo soportaría yo creo que toda esta gente que escribe que ha escrito imagínate imagínate escribiendo el Orlando furioso canto a canto rimando no puede estar en ese estado lo hace como un novelista se pone lo hace muy bien pero primer terceto segundo va rimando y va haciendo no puedes tener un momento lírico haciendo eso para llamarlo de alguna manera no puedes tener un momento lírico haciendo eso a mí me sucede algo que cuando estoy escribiendo poesía no tengo hambre y en cambio cuando estoy escribiendo prosa o un guión o que me mandan necesito galletas y chocolates y todo para mantenerme en la labor y es así claro y me ha pasado cuando dirigí un cortometraje igual se me quitó el hambre entonces siento porque estás como esperando igual cuando estás dirigiendo lo van a hacer los actores solamente estás esperando que hagan lo que quieres que hagan y a veces tienes que hablar con ellos a veces ya ni siquiera ya el trabajo que hiciste de ensayo hace que surja la magia y creo que en la poesía es igual estás en vilo estás esperando 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 y ahí estás esperando esperando no sé bien qué esperas pero a mí se me quita el hambre eso más allá de la razón en ayunas esperando en ayunas esperando y con lo otro al revés necesito azúcar para 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 soportar la jornada oye pues muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y compartir hay otra un poema este pienso yo ay ahí está ¿se me oye? sí es que lo están grabando ah qué vergüenza entonces nos están viendo en todo todo el para en el mundo ay qué horror bueno un poema es perfecto me imagino no puede no ser perfecto por lo menos un buen un buen poema no sé si a vosotros cuando releís vuestros poemas quisierais cambiar algo pero yo me imagino que no yo cuando leo un poema y los vuestros que he leído los de Freddy Todos y los de Europa bueno es que digo así tal cual que en la prosa vas leyendo y a lo mejor una palabra pero no sé si como poeta a veces eso que dicen los escritores que releerían que nunca está acabado que no sé qué si pasa con la poesía o no yo creo que pasa menos hay algunos casos donde donde no está seguro en mi caso en este libro tengo uno en particular París por ejemplo que originalmente era dos poemas en dos partes o tres partes al final lo hice de uno y Maricristín del Castillo me dijo directamente creo que esta última parte es otro poema y demás y digo bueno lo descubrió claro leyendo tanta poesía editando tantos poetas se dio cuenta que eran dos poemas originalmente era el mismo poema pero en dos partes entonces y siempre en algunos versos mientras más largo sea el poema te quedan algunas opciones que estabas diciendo pongo esta palabra otra pero en general es mucho menos que en la prosa si estoy de acuerdo que con los poemas si llegas el momento donde estás contento y dices ahí está ahí está a mí se me pasa eso mucho si hay un momento hay un momento que lo das que lo das ya por bueno no por perfecto pero por bueno dices no puedo hacer ya más con esto no puedo hacer más pero al cabo del tiempo a veces sí que se te presentan soluciones distintas que no viste 20 años atrás yo de por sí en reediciones de algunos poemas he cambiado he cambiado alguna palabra he cambiado medio verso sí que pero pero no ha sido en el momento ha sido después al leerlo después de 10 de 15 años digo aquello a lo mejor que no veías en ese momento lo ves de repente y dices no la palabra que va es esta lo que no quiere decir algo mejor si partimos de la palabra perfecto no avanzo pero lo que no quiere decir que no lo dices como bueno no como perfecto pero como bueno pero no se lo cambias tú y dices esta palabra ahora no me suena igual yo creo que yo creo que los poemas están abiertos a no toda la obra de alguien pero los poemas están abiertos a pequeños a pequeños cambios siempre que siempre que siempre que no sean eso de sentido porque entonces ya es otro poema cambiar 3-4 versos en un poema de 10 pero cambiar una palabrita aquí oye pues muchísimas gracias muchas gracias